Chicos, buenos días. Les saluda la profesora Edith. El día de hoy vamos a continuar trabajando el curso de álgebra. Esta vez, haciendo operaciones con polinomios. La primera operación que vamos a ver es la adición y la sustracción de polinomios. Recuerden que para sumar o restar polinomios, debemos tener en cuenta que esos polinomios, al ser ordenados, deban existir los términos semejantes en cada columna. Entonces, vamos a pasar rápidamente a trabajar. Aquí tengo tres polinomios, a, b y c. Todos están trabajando en función a la variable x. El primero, x al cubo, más 2x, más 12. El segundo, 12x, más x al cubo, menos 5. El tercero, menos 10, más x al cubo, más 5x. Como tú ves ahí, en los tres, en distintos lugares aparece x al cubo, pero también aparece el x y solamente los términos independientes. Vamos a hacer la primera operación. Dice el polinomio a en x, más b en x. El primer polinomio se copia tal y como nos lo han dado arriba. Tengo x al cubo, más 2x, más 12. El segundo polinomio tengo que ir acomodándolo de acuerdo a los términos del primer polinomio, para que en cada columna aparezcan términos semejantes y podamos sumar. Entonces, bx, 12x, 12x estará por aquí. Más 3x al cubo, 3x al cubo estará por aquí, menos 5. Y simplemente ponemos una línea y vamos a sumar. Ojo, tenemos que sumar teniendo en cuenta la ley de signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces, trabajo. Signos iguales. Recuerda que aquí está el coeficiente 1. Entonces, x al cubo más x al cubo, 2x al cubo. Aquí tengo 2 más 12. Signos iguales, 14x. Signos diferentes se restan, pero el resultado lleva el signo de mayor. Entonces, 12 menos 5, 7. Y así termina la suma de estos dos polinomios. Vamos al siguiente. Tengo a a la x, o a en x. Entonces, vamos a trabajar. Ese polinomio se copia tal igual, como nos los están dando. Y el segundo es el que se va acomodando de acuerdo a los términos del primer polinomio. C en x, menos 10, me dice, menos 10 estará por aquí. x al cubo, x al cubo está aquí. Y más 5x está por aquí. Entonces, tengo que hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en la parte superior. Trabajamos signos iguales, ambos son positivos. 2x al cubo. Signos iguales y se suman, 7x. Signos diferentes se restan. 12 menos 10, 2. Y lleva el signo del número mayor. Vamos al siguiente. C. Me dice, c es menos 10, más x al cubo, más 5x. También lo podemos ordenar, cosa que los exponentes vayan en forma decreciente. Pero vamos a trabajar como les estaba indicando. El primer polinomio entonces va tal igual. Cuando es resta, ahora, ¿qué pasa? Cuando es resta, el polinomio cambia de signo. Entonces, vamos a subir un poquito. B. Es 12x positivo. Abajo va a ser 12x, pero negativo. Entonces, vamos a poner menos 12x. Arriba el polinomio es más x al cubo. Aquí va a ser menos x al cubo. Arriba el polinomio es menos 5. Aquí cambia de signo y se hace más 5. O sea, recuerda, en una resta, lo que pasa con el segundo polinomio o el polinomio que se está restando. Recuerda que los términos de una sustracción son minuendo, sustraendo. El sustraendo, la parte que se va a quitar, cambia de signo. ¿Correcto? Y trabajamos de la misma forma. Signos diferentes se restan. 10 menos 5, sin. Y lleva el signo del número mayor. Observa aquí. x al cubo positivo, x al cubo negativo. Estos dos se van, se hacen cero. Continuamos acá. Signos diferentes se restan. 12 menos 5 es 7. 7x y el resultado lleva el signo del número mayor. Quedaría así. Pasamos rápidamente a otra resta para que me puedas entender mejor. El polinomio B lo vamos a copiar tal y como está. 12x más x al cubo menos 5. Y procedemos a trabajar el otro polinomio, menos a, me dice. Entonces, todo el polinomio va a cambiar de signo. Aquí x al cubo es positivo. Aquí viene a ser negativo. Más 2x. Acá es menos 2x. Más 12. Aquí es menos 12. Entonces, trabajamos 12 menos 2, 10x. Pero lleva el signo del mayor que es positivo, también es positivo. Signos diferentes. Observa. x cubo, x cubo. Los dos se van, se hacen cero. Aquí signos iguales se suman. Pero el resultado lleva el mismo signo. Y esto quedaría de esta forma. Ahora nos piden sumar los tres polinomios. ¿Quién manda el polinomio? Ah, el primero. Tengo x al cubo más 2x más 12. Y lo que hago es acomodar los otros dos sumandos, los otros dos polinomios, de tal forma que puedan aparecer en cada columna términos semejantes. 2x, x al cubo. Ojo, 2x es positivo. x al cubo también. Aquí viene menos 5. Tal igual, porque no hay signo menos. Solamente cambia cuando hay signo menos. El otro es menos 10, está yendo con su mismo signo, más x al cubo, positivo, más 5x. Entonces, acomodamos tal como si fueran tres sumandos de números naturales. Y vamos trabajando. Todos son signos iguales. Se suman. Entonces, 1, 2, 3. Hay 3x al cubo. ¿Correcto? Signos iguales se suman. 12, 13, 14. 19x, 19x, todos positivos. Aquí veamos. Observen aquí. En esta parte de aquí sale menos 15. Recuerda, con este más 12, signos diferentes que se hacen, se restan mis. Entonces, al restarse 15 menos 12, es 3 y lleva el signo del número mayor. Y esto quedaría de esta parte. Ahora vamos a ir reforzando. Tenemos con los mismos polinomios, estamos trabajando. Recuerda, el primer término va tal igual. x al cubo, más 2x, más 12. ¿Correcto? El segundo término que era b, también va tal igual. Ya lo hemos acomodado arriba. Entonces, solamente lo copiamos. Menos 5. Ahora, ¿quién sí cambia? C. Arriba era positivo. Ahora, este c, que ya lo habíamos ordenado, se hace negativo aquí. Entonces, aquí aparece menos x al cubo, menos 5x y más 10. Simplemente operamos. Observa aquí. 2x menos 1x al cubo, sale x al cubo. Recuerda que acá, estos dos son positivos. Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Aquí trabajamos 14 menos 5, 9x, pero lleva el signo de mayor, que es positivo. Aquí trabajamos 12 menos 5, 7. Y 7 más 10, 17. Va a llevar el signo positivo. Esto terminaría así. Bien, chicos, en la primera parte hemos utilizado polinomios con el término o con la variable x. Ahora vamos a trabajar con otra variable que es a, a al cuadrado y a. Tenemos 2, 4, 6 polinomios. ¿Correcto? Tenemos 6 polinomios para poder trabajar. Entonces, vamos a empezar rápidamente a trabajar con esos polinomios para que puedas observar lo siguiente. Vamos a trabajar aquí. Nos indican calcular la suma del polinomio R más S. Como dijimos hace un momento, R es el que manda. Entonces, R va a trabajar de esa forma. Al cuadrado, menos 14, menos 5. Hemos copiado el polinomio. El primer sumando tal y como está. El segundo sumando, este, es el que se va a ir acomodando. Bueno, acá tenemos menos A al cuadrado, más, a ver, veamos primero el término independiente, menos 3 y más 8A. Simplemente sumamos. Mira acá, positivo y negativo, ¿qué se van a hacer? Se van. No tenemos nada. Signos iguales se suman. 17, pero el resultado lleva el mismo signo. Signos diferentes se restan. 3. Y lleva el signo del mayor. Y esto terminaría de esta forma. Ahora trabajamos aquí. Nos dice, el polinomio S, S en A, más N de A. Entonces, trabajamos rápidamente aquí. S, el polinomio S, es menos A al cuadrado, más 8A, menos 3. Más el polinomio N. El polinomio N es 13A. 13A, que lo vamos a acomodar acá. 13A positivo. Más A al cuadrado. Más A al cuadrado. Y tenemos, más 6. Más 6. Recuerda que estos van con su mismo signo. ¿Por qué? Porque son positivos. Se están sumando. O sea, acá, negativo y positivo se van. Desaparece. 8 más 13, 21A. Signo positivo, que se sobreentiende que está. No es necesario que lo pongamos. Aquí, signos diferentes se restan. Y el resultado lleva el signo del mayor. Y esto terminaría así. Chicos, continuamos trabajando entonces. Nos piden sumar el polinomio Q en A, más N en A. Entonces, el polinomio Q, como hace un momento les decía, el polinomio es el que manda. Menos 3, más 13A, menos A al cuadrado. Es el primero. El segundo, es el polinomio N. Tenemos 13A. Recuerda que arriba el 13A es positivo. Más A al cuadrado. Y más 6. Entonces, rápidamente, trabajamos. Siempre recuerda tener en cuenta la ley de signos. Signos diferentes se restan. 6 menos 3, 3, pero lleva el signo del mayor. No hay necesidad de que lo pongamos. Ya se entiende que es positivo. 13 más 13, 26A. Y acá trabajamos. Signos distintos se restan y estos se anulan. Positivo y negativo. Ahora vamos a trabajar para seguir reforzando 4 operaciones más para que te des cuenta en la negación. Trabajamos el polinomio R de A. El primer sumando va tal, igual, como lo hemos dicho. A al cuadrado, menos 14, menos 5A. Y el segundo polinomio va acomodándose de acuerdo a la necesidad de esto. Menos 3. Tenemos más 13A. Y tenemos menos A al cuadrado. Entonces, como puedes observar, estos se van. Signo positivo y negativo, se suman signos iguales y sale el mismo resultado, el mismo signo. Signos diferentes se restan. 8A. Y lleva el signo del mayor. Ahora vamos a reforzar la sustracción. Polinomio M de A en N de A. Minuendo, sustraendo. Recuerda que el sustraendo es el que cambia de signo. El minuendo se copia tal y como nos están dando originalmente. 5A más 2A al cuadrado, más 3. Y tenemos el sustraendo que ya va cambiando de signo. Menos 13A. Entonces va acá, menos 13A. Menos A al cuadrado. Menos A al cuadrado. Menos 6. Y trabajamos. Teniendo en cuenta la ley de signos. Signos distintos se restan. Sería 8A. Pero lleva el signo del mayor. Tengo 2A menos A. Tengo A al cuadrado. Lleva el signo del mayor. Signos distintos se restan. 3. Y lleva el signo del mayor. Vamos, mis, para poder entender negación nuevamente. Sustraendo, sustraendo. Cambia de signo. Minuendo se copia tal y como está. Tengo el minuendo. Menos A al cuadrado. Más 8A. Menos 13. Y el sustraendo, que es P. El polinomio P. Vamos cambiando de signo. Menos 2A. Menos 2A. Menos A al cuadrado. Menos A al cuadrado. Menos 8. Aquí viene con más 8. Entonces, trabajamos acá rápidamente. Signos iguales se suman. Tengo 2A al cuadrado. Pero lleva el mismo signo. Signos diferentes se restan. 6A. Pero lleva el signo del mayor. Signos distintos se restan. 5. Pero lleva el signo del mayor. ¿Te das cuenta? Siempre hay que trabajar teniendo en cuenta la ley de signos. Y finalmente, para terminar, la suma de estos tres polinomios. Estos tres sumandos trabajan con sus mismos signos, pero teniendo en cuenta el orden del primer polinomio. Tenemos menos 3, más 13A, menos A al cuadrado. Luego tenemos el polinomio R, A al cuadrado, que es positivo, menos 14, que está por aquí, y menos 5A. Tal y como están sus signos. Y el polinomio es el menos A al cuadrado, más 8A, y menos 3. Vamos a sumar entonces estos polinomios. Vamos a sumar entonces estos polinomios. Recuerda, ¿por qué acomodamos? Porque acá tienen que aparecer términos semejantes. Observa, aquí están todos los independientes, de acuerdo al primer término del polinomio original. El segundo término, la segunda columna, puros términos semejantes, todos tienen A. Y el último, A al cuadrado. De eso se trata, para poder en cada columna encontrar términos semejantes y poderlos sumar o restar, de acuerdo a la ley de signos. Todos son negativos, entonces se suman. Y el resultado va a ser negativo, lleva el mismo signo. Tenemos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20, menos 20. Aquí, tengo 13 menos 5, 8. 8 más 8, 16A. Llevo el signo positivo, porque va a ser el mayor. Trabajamos aquí. Observa acá, menos A más A se va, y acá lo que nos queda es A al cuadrado. Bien chicos, voy a juntarles una actividad para que ustedes puedan trabajar y practicar. Y de todas maneras, puedan entender mejor. Vean el video completo. Y trabajen la actividad como se indica. Hasta la próxima chicos.